En este momento estábamos solicitándole al Ministerio de Educación Nacional el complemento de nómina que nos va a permitir culminar el año lectivo con todos los gastos y toda la nómina docente paga en su totalidad. Este es un proceso que se realiza año a año, sin embargo es necesario hacerle ver al Ministerio de Educación Nacional que es necesario prever y tener en cuenta todas las variables que conllevan a que ese complemento de nómina sea el suficiente. En el caso del municipio de Yopal nosotros no contamos con el personal suficiente para atender todas las necesidades de las instituciones educativas. Hablo del personal administrativo, del personal de aseo, del personal de vigilancia. La canasta educativa para el municipio de Yopal tiene un déficit de más de 12 mil millones de pesos en este momento. El solo proceso de vigilancia en el municipio de Yopal cuesta 6 mil millones de pesos. El proceso de transporte escolar cuesta alrededor de otros 6 mil millones de pesos. Administrativos cuesta alrededor de 4 mil millones de pesos. Todo esto hace que el municipio de Yopal no pueda brindar una educación de calidad. Entonces el llamado al Ministerio de Educación Nacional es para que, por favor, apoye económicamente más a las entidades territoriales. No nos dejen solos en este proceso si queremos nosotros tener una educación de calidad en los territorios. ¿Qué presupuesto se necesitaría para fortalecer esa canasta educativa o esa educación en el municipio de Yopal? Bueno, en este momento nosotros tenemos un costo de alrededor de 22 mil millones de pesos de la canasta educativa. Este sería el monto que solicitaríamos para el próximo año, lo cual implica subir el monto de administración o la cuota de administración que le dan al municipio de Yopal. En este momento estaba en el 10.3% y por lo menos necesitamos llegar al 15% para que el municipio no sufra todo el traumatismo que ha venido sufriendo al inicio de cada año escolar por la falta de personal administrativo en las instituciones educativas. Entonces, el llamado importante al Ministerio de Educación Nacional es que ya y de una vez por todas se realice un proceso de ampliación de la planta de administrativos en las instituciones educativas de todo el país. Todos sufrimos por lo mismo. Hablando con las diferentes entidades territoriales, sabemos que hay un déficit bastante grande en planta administrativa. Entonces, sería muy importante que se amplíe esta planta en las diferentes instituciones educativas, especialmente, obviamente, pues Yopal. Y pues queremos hacer ese llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional. La canasta educativa del año 2021 no está financiada, no tenemos los recursos. El municipio de Yopal no cuenta con los recursos suficientes para prestar la calidad de la educación que queremos todos. Secretario, de otra parte, ya culmina casi los últimos, el último periodo del calendario educativo. ¿Cuál es ese balance que se ha tenido, pues, en educación frente a las dificultades que se han venido presentando? Bueno, el sector de educación ha sido uno de los más golpeados por la pandemia que está viviendo el mundo entero. Hemos tenido que trabajar desde la casa, no estábamos preparados. Yopal no cuenta con la tecnología suficiente ni con los recursos tecnológicos para llevar virtualidad a cada uno de los hogares de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes del municipio. Por esta razón, el sector fue bastante, bastante golpeado. Entonces, queremos decirle a todos que se trabajó un comité de alternancia en el municipio de Yopal, donde estamos realizando un diagnóstico que nos va a permitir a nosotros conocer exactamente dónde están las principales falencias del sector educativo en el municipio de Yopal y de qué manera nosotros podemos, poco a poco, ir retornando a la normalidad y llegar a la presencialidad en nuestro municipio. A ver si para el año 2021 podemos arrancar con normalidad académica. Obviamente, primero que todo, salvaguardando la vida y la integridad física de nuestros niños, de nuestra comunidad educativa. ¿Se ha presentado deserción de alumnos? Sí, ha habido, ya tenemos unos datos de deserción de estudiantes bastante alto en este momento. Ya estamos alrededor del 7% de jóvenes y de niños que no sabemos qué ha sucedido con ellos, porque a pesar de que están matriculados, que no han retirado las carpetas, no han presentado los trabajos, no sabemos qué ha sucedido con ellos. Entonces, estamos en este proceso también para verificar el índice de deserción en el municipio de Yopal. Gracias.